Lula da Silva propone una nueva vía de salida para la situación de Venezuela que es una ignominia, una infamia en contra de todas las vidas que se están perdiendo a diario en Venezuela fruto de la represión. Quédate conmigo porque vamos a analizar esta propuesta y te haré una comparación con lo que puede sucederle a una persona en el día a día, lo que puede sufrir por un acto delictivo por parte de otra y lo que le podría decir o mandar a hacer el juez, sí, un juez que razone como Lula da Silva para comprender el agravio y la infamia de lo que está proponiendo Lula para Venezuela. No te lo pierdas, vamos a verlo. Lula da Silva tiene la ocurrencia de buscar una nueva solución para Venezuela y te hago yo un símil, ¿vale? Te hago yo un símil porque vas a entender mejor la ocurrencia de Lula da Silva si te hago primero este planteamiento. Imagina conocer a una persona que ha tenido, ha sido, dio, ¿vale? Sabes a lo que me refiero, por otra persona, por un hombre, ¿no? Y que lo denuncia, denuncia a este hombre, denuncia a la AGRE y la vio, ¿bien? La policía captura a este hombre, este hombre pasa a disposición judicial y en el juicio, ¿no? El hombre argumenta que, bueno, se sale con la suya, argumenta que tenía muchas ganas, que la mujer tenía la minifalda, que viste provocativa, que le había lanzado una mirada, en fin, los de siempre, esos, todos esos argumentos que parecen justificar, ¿no? La acción de ese hombre, ¿no? Y entonces que el juez, ante esa situación, con el fin de mostrarse equidistante, diga, miren ustedes, ya que han tenido esto, ya que han tenido esta situación y han tenido una situación de intimidad, ¿por qué no buscan hacer pareja? ¿Por qué no buscan una relación y juntarse entre sí? A lo mejor podrían conciliar mejor esta situación de conflicto entre ustedes. Entenderías que todo esto sería totalmente distópico, que estaríamos en un mundo, ¿pero cómo? ¿Dónde está el conflicto? Una persona ha agredido a otra, le ha hecho daño a otra contra su voluntad, ha querido abusar de esa persona, no hay ningún conflicto, tiene que pagar por todos los delitos que ha cometido. Y encima, a las víctimas se les revictimiza, ¿no? Ofreciéndole la posibilidad de, bueno, ya que han intimado, bueno, a lo mejor podrían convivir en paz. Y entonces eso ya podría ya no ser una agresión, podría haber sido el inicio de algo bonito entre ellos. Es que estaríamos alucinando bajo esta situación. Bueno, esto es lo que hace Lula da Silva, alucinar diciendo y proponiendo esto. Brasil y Colombia, parece ser que Colombia también se suman, proponen a Maduro un gobierno de coalición transitorio y nuevas elecciones con garantías en Venezuela. El presidente Lula y Petro lideran la mediación entre el gobierno chavista y la oposición para salir del bloqueo. ¿Qué mediación? ¿Qué hay que mediar entre un agresor y un agredido? ¿Qué hay que mediar entre una persona que delinque, que se salta a la ley, que hace daño a otros, que debe ser juzgado por la vía penal y la víctima? Tremendo, ¿no? Pues vamos a escuchar lo que dice el mismo Lula da Silva. Estamos tratando de trabajar, Brasil junto con Colombia, nosotros estamos tratando de trabajar, la posibilidad de ver si encuentra una saída, que tiene varias saídas, o usted va a hacer un gobierno de coalición, va a hacer un gobierno de coalición con la oposición. Tenemos que encontrar una salida, hagan un gobierno de coalición, pues nada, digámosle a una mujer que ha sido agredida, que en lugar de denunciar, trate de aprovechar y conocer a esa persona mejor, que a lo mejor le puede gustar. ¿Esa es la consideración que tiene Lula da Silva con las mujeres? Pues es la misma que tiene entonces con Venezuela. O mejor dicho, esa es la consideración que tiene Lula da Silva con Venezuela. Por eso diría mucho sobre la poquita consideración que tendría sobre las mujeres, porque el resultado, el razonamiento sería el mismo. ¿Estaríamos hablando de tratar de blanquear a alguien que ha cometido una serie de delitos y de fraudes y que además ha asesinado, ha torturado a personas, está encarcelando a disidentes? ¿Hacerle pasar como un término neutro de una negociación entre partes que están operando desde dentro del marco de la ley, no? Es que una está fuera del marco de la ley, fuera de los derechos humanos, ni siquiera la ley. Estamos fuera de los derechos humanos. Estamos entre una parte que está atentando a los derechos humanos y otra parte que está tratando de hacer las cosas legales con todo lo que implica tratar de hacer las cosas legales, con quien te engaña, con quien te amedrenta, con quien te persigue, con quien te incesura. Es evidente. ¿Y dónde está la coalición? ¿Dónde está el diálogo? ¿Qué hay que dialogar contra un agresor? ¿Por qué eso no se ha respetado entre Ucrania y Rusia? Y ahora se va a respetar, o se tendría que respetar, entre los ganadores de las elecciones y los autoproclamados ganadores de la dictadura de Maduro. Tremendo. Bueno, eso es lo que propone Lula da Silva, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Ves tú también este símil con respecto a lo que hemos comentado de Lula da Silva? Parece que estamos asistiendo a el show del despropósito, el circo de los horrores, donde en base al relativismo, en base a yo puedo ser lo que quiero, el eslogan de Barbie, en base a cómo auto te percibes o auto percibes o percibes una realidad, tienes derecho a que esa realidad sea acercada o igualada a esa percepción, a esa fantasía, o por qué no, a ese delirio, como en el caso de Lula da Silva. En fin. Escríbeme tu opinión. Tengo muchísimas ganas de interés en descubrir qué es lo que opinas al respecto. Pues eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mau! 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 ¡Mau!